Ya no quiero que tu sufras, ya no quiero que tu llores Si yo estoy aquí para que tu vida mejore Fui enviado desde el mas allá, yo soy tu ángel Estoy aquí para protegerte y cuidarte Ya no quiero que tu sufras, ya no quiero que tu llores Si yo estoy aquí para que tu vida mejore Fui enviado desde el mas allá, yo soy tu ángel Estoy aquí para protegerte y cuidarte